Después de que prendimos el equipo, venimos al tablero eléctrico Y ponemos esta Al punto 2 Y nada más Y listo, que ahora no lo ponemos porque tenemos luz eléctrica Exactamente Ponemos un punto 2, que esta llave es muy livianita, nada que ver con la otra Ah, claro, antes estaba en la manijerada Claro, la cambiamos Es correr eso ahí, nada más Y ya tenemos luz del grupo eléctrico Que acá dice incluso, ves, 1 Ah, ahí está 2 Muy bien